Hola chicas, empiezo el vídeo porque os voy a contar Resulta que me estoy haciendo el nudo ¿Pues cómo? Pues cada vez que me hago una cosa diferente Y me he puesto este vestido y me dicen mis chicos Mira este vestido ¡Oh, qué guapa! Pasada a la discoteca Me dicen mis chicos Es un vestido que está ya viejo O sea que yo puedo salir a la calle así no Para ir al pueblo de ida y vuelta, pues bueno, sabía o no Pero para ir a la calle Bueno, a lo mejor aparentemente no está mal Pero Bueno, pues a lo mejor sí, fíjate, es que han me doped así como Enseguida Total, que me lo estoy poniendo Y digo, ay marido, yo es que hay cosas de las chicas Y perdonadme, eh, que no va con ninguna ofensa Ni muchísimo menos Pero no lo entiendo Las chicas que tenéis pelo Sobre todo las jovencillas Yo las veo que tienen como casi el pelo aquí ¿No? Entonces Hacen así, como que se echan para atrás Pero luego disimuladamente Se lo vuelven a traer para acá Entonces digo O te lo echas para atrás O para adelante Pero no Me meto el pelo detrás de la oreja Pero luego disimuladamente me lo saco Y yo, pero bueno No entiendo Cosas de De chicas con pelo que la gente calva Pues no entendemos No lo sé En fin Bueno, pues ya tengo un poño Que os traigo Que os traigo los trucos que he visto en TikTok Para probarlo con vosotras A ver si funciona o no funciona Y Os enseño ya La última paletica que me he comprado Que no he podido asistir Mira, esta de aquí Es de la marca Dedona ¿Vale? Es el número 01 Y fui al chino el otro día Por dos euros y pico Me la compré Y también estreno Brocha Si tenéis Instagram Ya habéis visto las compras, ¿no? Pues eso Y lo que pasó en el Carrefour Pues voy a abrirla Que aquí pone Mirad Pincel para labios Pero yo lo he utilizado para los ojos Y ya está Entonces voy a hacer Truco del eyeliner Truco de las sombras Truco de los labios Y no me acuerdo de más trucos que haya visto Porque el de las cejas Os lo voy a explicar Pero no me acuerdo Así que venga Que creo que últimamente No toco las palmas mucho Vamos a tocarlas Que hay que animarse Venga Dentro vídeo No toco las palmas Porque cuando os hago Los vídeos de Un día conmigo O unos cuantos días conmigo Pues eso Mañana tenemos las reuniones En el cole De mi hijo nuevo Y pues lo típico Vamos a conocer su clase A su maestra O su maestro Creo que va a ser maestra Pero no lo sé todavía Y bueno En fin Pues eso Y nada Con los nervios Con las ilusiones Así Un poco Todo, ¿no? El verano Ha estado súper bien Y el estrés Post-vacacional Que claro Dice mi marido Pero qué estrés post-vacacional Desde junio Joder He tenido yo 15 días O sea He tenido una semana solamente Eso sí es un poco estrés Que cuando quiera acostumbrar No, pero vosotros ya que ya he visto el verano Pues es verdad Lleva razón Que llegamos desde junio de vacaciones Bueno Sí Mayormente Total Que eso Que a ver qué tal se da todo Y se cierran puertas Se abren ventanas O como se diga Generalmente se abren puertas Y ya está A ver qué tal todo aquí Los horarios son mejores Las cosas como son Y ya está Así que nada Voy a empezar con todo esto Me he traído pintalabios Que quiero probar Porque quiero hacerme un degradado Pero como se lo hacen los del TikTok A ver si es verdad o no Voy a abrir el pincelito Y digo voy a grabar las muchachas Porque ahora ya me tengo que organizar de otra manera Ahora ya cuando empiezo el cole Yo ya me tengo que organizar de otra manera Así que Intentaré grabar vídeos con antelación Para tenerlos ahí grabados Qué difícil Saber un paquetín Mirad qué bonito es Mirad Parece un esto de unicornio Es que yo puedo Mirad Fijaros una cosa Aquí pone pinceles para labios Pero señora mía Si nunca los utilizo O casi nunca los utilizo para los ojos ¿Tú tienes un pincelito para el labio? Para ver Que sí que sí Que hay gente que se lo pinta con los pinceles Pero que Esto me va a venir muy bien para aquí Y ya está Y como es para mí Pues eso Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y el neceser El neceser que tengo ahora últimamente Ya sabéis que es este Lo tenía guardado ahí Porque me lo regalaron hace tiempo Por hace tiempo Pues antes que el de las frutas Sí Creo que antes de las frutas ¿Sabéis cuándo os digo de la fruta? De la piña y todo ese aguacate Pues yo creo que antes Y lo guardé Porque dije Bueno si para estar aquí en mi casa Digo pues ya está Y luego salí de las frutas Y me quedo con las frutas Y esto lo tengo guardado Y cuando fui al pueblo el otro día Dije anda Pues mira esto me viene muy bien A ver si me caben cosas Y me caben Me caben cosas Mirad Un día ese señor Lo que llevo en el neceser Lo que llevo en el neceser Ahora mismo Y lo que llevaría Vamos En fin Bueno No me voy a poner primer Porque el maquillaje Va a ser para estar en casa Como ya os digo Voy a ponerme La base favorita Ay señores Vamos a ver Es que eso ya le ha puesto a ser temprano Con el calorcillo Bueno ya no hace tanto calorcillo Pero hace calor ¿no? Pero cuando mejor se está ¿Cuándo es? Pues aquí en mi ciudad Es por la noche En plan 9 y media 10 10 y media Es cuando Ay se me está gastando ¿Qué pasa? Pues eso Y cuando Porque te estás mejor en tu casa Pues que tal vez te cuesta Que tarde Estamos viendo Que ya lo he dicho Otras veces por aquí Chicas buenas Tenemos un pique Que yo no me entiendo Ni lo que pasa en la tele Cuando mi hijo era pequeño Era el clan O sea yo de clan Como lo dijeron algo en clan Así importante Yo no me enteraba de nada Luego quedabas con la gente Hablaban de cosas Y digo Uy eso ¿Cuándo ha pasado? Y eso Pues sí sí Pasan cosas Me voy a echar Bueno sabéis Por si me habéis visto En algún vídeo En algún vídeo Que hago el maquillaje Acá más rápido Últimamente El spray fijador Se puede echar después Se puede echar antes Está igual Yo lo que hago Es que como la base Esta es muy cubriente Pues Pues Lo que hago Es que La he hecho ahora Para que esto Se me Se me difumine mejor También hay un truco Que Lo mismo Así como lo estoy haciendo Vale Se supone que Si en una paletita En una paletita Esta de mezcla Tú pones un poquito De base Y le echas Tu fijador de maquillaje Tal que así Lo remueves todo Y te lo pones No transfiere No lo sé Pero Yo voy a probarlo Hacerlo así Porque ahora tengo Paleta de mezcla A ver si sí Y no Y ya lo comprobamos Y ya otro truco más Vale Vamos a ver O sea El truco primero Va a ser el de la base Vamos a ver Y no os hago el de la eyeliner Porque os voy a enseñar Uno de la eyeliner Un truco para hacer el eyeliner Vale Me da un poco de miedo Y os voy a comentar Otros cuantos que hay más No me quiero entretener mucho Porque si no el vídeo Se me hace eterno Y eso Pero es que Digo madre mía Que arriesgación Que arriesgación Bueno Como arriesga la gente Para hacerse un eyeliner Que tampoco es que Tampoco es que estudiar un máster Ni nada de eso Para hacerse un eyeliner Es verdad que muchos me decís Que bien te sale el eyeliner Si esto es muy fácil Te cojas un eyeliner Sobre Si quieres ser líquido Pues líquido Si puedes ser rotulador Yo creo que es mejor Si quieres ponerte sentada Y apoyar el codo Para hacerlo así mejor Pues lo puedes hacer Para principiantes Al principio Todo se puede hacer Si quieres utilizar El tarrito de handelmercadora Con una brocha Con una brocha finísima En plan de Bueno Esto no es finísima Pero alguna de estas así Que sean finas Le podéis poner así Un poquito de gomina Para que se quede más apretada Y hacéis un eyeliner Yo he sido unos cuantos Y esto no es cuestión De que sabe más O sabe menos O tal Esto es cuestión De como todo en la vida De práctica Ay cómo juega En la edad del tenis Madre mía Qué triunfos Ya pero cuánto juega Todos los días Practicando Y todos los días Pim, 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 pim El que va a patinar Pues todos los días Pim, 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 pim El que le gusta el ajedrez Pues todos los días El que le gusta Yo qué sé Cocinar Pues todos los días Estás ahí Esto es práctica En esta vida Todo es práctica Bueno Para mí no me da igual Para echar el alabar En cuanto que termine Así es que Y también me echan unos labios Hago así Porque ya me vale Como de prebase de labios Cosas Que se me ocurren No sé si todavía no estará bien Yo cuando soy maquilladora Pues mira Entonces Por cierto La pigmentación de esta Con el dedo No es lo mismo que con esta También os lo digo Yo lo digo todo Que yo creo que ya lo dije En el otro vídeo anterior Pero por si acaso no Pues ya lo digo A ver Dónde está mi corrector Que últimamente estoy con este De Essence Estoy gastando los que tengo Porque No quiero comprarme cosas Tengo muchas cosas Y quiero gastarlas Por cierto Me han regalado una paleta Y por cierto Ahora la tenía Creo que me han escuchado Porque Es muy raro A mí que me regalen maquillaje Y que acierten Es muy raro Así que en el próximo vídeo Os lo enseño En el próximo vídeo Me hago un maquillaje Exclusivo con esa paleta Sin Bueno En el próximo vídeo Sí Venga Próximamente Quería hacer otro Entre medias Para que no fueran maquillajes Bueno Me lo ponéis en los comentarios Ya está Sin algo de dudas Me ponéis en los comentarios Si pongo el vídeo Que tenía antes pensado hacer O si os grabo el vídeo Con la paleta Que me han traído nueva Hoy ¿Vale? Mis amigas A ver Han acertado Yo pensaba Verás tú Verás tú Verás tú De normal no me regalan mucho El maquillaje Porque saben que Tengo un montón de cosas Entonces Pues eso Me lo ponéis en los comentarios Mira Mariqui Ponnos el maquillaje Con la nueva paleta De Nah O Ponnos el vídeo que tenías antes Y nos lo alternas Y luego nos pones un maquillaje Como queráis Que por cierto Os estoy contestando a Youtube Pero es que No me da la vida No me da la vida No me da la vida Y a Instagram También tengo que tener Algún mensaje Para contestar Entonces Perdonadme Darme un poquito de De tregua Porque es que No me da No me da Me he apuntado A una nueva oposición De administrativo No de auxiliar No De administrativo Y son 40 temas Casi Estoy todavía buscándolos Me apunté el otro día El día uno Que salió la La convocatoria Pero que fue O el día donde me apunté Vamos enseguida Y como estoy Esenta de pavos De Uy de pavos Sí Como mis chicos Cuando juegan en el fornite Como estoy Esenta de pago Pues He de 26 y pico Pavos Así que Pavos ¿Veis? Así que eso Mirad Pues mejor Ya tengo mis cursos Preparados Para mis scans Y todas las cosas De todo el mundo Vamos a ver ¿Qué me falta ahora? Los polvos ¿Cuáles estoy cogiendo ahora? Estos Abandonados en el cajón De la mano de Dios Cuando de vez en cuando Voy al cajón Digo Pues si tengo esto Así que Ahora el pedido de Kiko No lo hago más Os lo digo No me gasto En maquillaje Cien pavos Casi que me gasté ¿Por qué no? ¿Que cojo las cosas de Kiko Y las estoy utilizando? Sí Claro que no me maquillo Y tampoco me Veis vosotros Me la cojo muchas veces Me pongo la BB Cream Y esas cosas Y Y luego que también Os quiero hablar De la CC Cream De el Lidl En otro vídeo Os lo hago así más Mis impresiones ya Cuando la he utilizado Bastante tiempo Bueno bastante tiempo Unos cuantos días más Y eso Pero que tengo un montón de cosas Y que no quiero No quiero No quiero No quiero Porque si Vas al primor Y como ves al primor Amiga mía Solo tú encuentras leña Como ves al primor No hay una persona Y si la conocéis Me lo decís Que pase a primor Y salga con las manos vacías Mujer Porque a lo mejor Va mi marido Y seguro que Que sale con las manos vacías Pero yo ya me hablo De nosotras ¿No entendéis? De maquillajes Y mirad Si de primor Se pueden encontrar cosas Ah como esto Estoy poniendo de estos polvos Que me gustan mucho Son caros Pero me gustan mucho A ver Son caros Esto es como Todo el mundo lo quiera ver Creo que son 7 euros Lo que te cuestan Estos polvos de mercadona Cuando Tengo polvos bronceadores Más baratos Hasta incluso por un euro Que también van bien Pero bueno En aquel momento Me gustaron A ver Más 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 Sabéis que uno de los Bálsamos con color Y un poquito mentol Algo que me gusta Y es mi favorito Es este de Revlor Y es el 260 Es tal que Hay Hay Os voy a hacer usual Porque mirad ¿Vale? Sería ese El 260 Y me flipa Me lo ponía antes mucho Transciere También os lo digo Entonces Me quiero poner Aquí afuera Morado Voy a poner Esperaros Me voy a poner Este morado De Winnie Velvet El color Es el número 12 Tengo también El rosa fucsia No sé un rosa Así para que este Pero no sé dónde lo tengo Así que nada En fin Bueno Pues en el TikTok Lo que hacen Es que voy a utilizar Ese Voy a utilizar Este de Clean Color Que me lo compré En la marca En la página Shok Misae Que cuesta Un euro todo Bueno Un dólar Y este Que es del Mercadona Es el 13 De esta colección Del año X ¿Vale? Entonces Así Porque también me he traído este Este de la marca MOA Me gusta mucho Es el tono Dare Dare Tal cual Este me gusta mucho Y este en otra cierta Tampoco Y es un euro Imprimo Quiero deciros Hay pintalabios Muy bonicos Que te valen 5, 6, 6, 60, 7, 10 Que no traccionen Pero que también hay otros Que tampoco traccionen Entonces A ver si funciona Porque ya os digo yo Que muchas veces La gente te dice Haz esto, haz esto Y luego tú lo pruebas Y no te funciona Ahí Este es muy bonito No me lo he puesto Me lo he puesto Pero el otro día No lo he utilizado Quiero decir Lo que acabo de utilizar Es esto Y el swatch Que me hice Este es el de Clint Conner Es el 1610 Mira que rosa ¿Lo veis? Os acerco un poco más Es que lo tengo Un poquito gastado Lo tengo un poco gastado Porque la veis favorito Entonces Bueno ya me conocéis Madre mía Que tardan 3 años Vale No voy a hacer cortes Para que veáis Que no hay trampa Ni cartón Yo no os voy a decir Esto se te queda así No vais a verlo Vais a verlo A mi la mentira La ajustas y menos Este es que no hay acuerdo No sé si es brillo Ya es fijo O no sé Y ahora Hay que hacer así Yo lo dudo Pero ¿Tres años más tarde? Bueno ¿Me lo veis bien? ¿Me lo veis bien? El degradado Se queda bien Yo creo que si en vez de tres colores Me hubiera puesto dos Se hubiera quedado mejor Y me hubiera puesto El brillito El brillito Un golpecito aquí Por el medio Porque esta parte de aquí Me corre mucho Pero esta parte de aquí No me corre nada Porque es el mate Pero bueno La idea era que se integraran bien Los colores Y Parece que sí A ver en TikTok Es que como tienen pinta labios Hasta negros y cosas de esas Que yo no tengo Pues a lo mejor El contraste hace más Cierto es que muchas veces Cortan el vídeo Y luego se ve que Se queda como Fabulosísimo Bueno Pues yo sin cortar el vídeo No se ha quedado mal Quizá por los colores Que he utilizado O no lo sé Podéis probarlo Luego vosotras Y estos ya se iban Para el cajón Bueno Me dejaré esto Pero estos dos Bueno Este no Pero este seguro que sí Porque es un brillo Y yo tampoco me pongo los brillos Así que Los labios Vale Espera que puedo pedirte Vale Vamos con Voy a echarme coloretes Iluminador Que con los coloretes No voy a hacer ningún Tengo estos de Winnie Que me gustan mucho Este colorcito Hay unos en Mercadona Que es el coral Pero es que claro Cuatro pavos Frente a un euro y pico Un euro diez O así Pues Me quedo con este Y esto lo encontré En los chinos Vale Ahora el iluminador Que me estoy poniendo Últimamente Es este Han sacado unos ¿Cómo se llama? Unos pintalabios Que les enseñé Por los stories del Instagram Tricolores De la marca Winnie Y los enseñé Pero vamos Que no me compré ninguno Porque seguramente Que esos son De los que trafieren Y yo esos No me los pongo ahora Así que Nada Me encanta Vamos a ver Más cosas Vale Vamos a utilizar Esta paleta Que os he hecho de color Pero me he traído Pero me he traído también Ah Espera Vamos a utilizar Una cosa A ver Aquí hay de transición Vamos a ver Si es la azul Tengo la 03 Que es esta A ver Es esta Que ya la he enseñado En otros vídeos Y esta es La 01 Vale Me falta una Entre medias Que no sé Si me acuerdo Con ella o no No lo puedo prometer Porque algún día Vas así un sábado Vas al chino Porque necesitas cualquier cosa Y dices Y yo casi de chica Es que a quien te gusta El maquillaje Le gusta Voy a utilizar Solo esta paleta Porque como tiene Este mate Pues lo voy a utilizar De transición Y voy a hacerme Tonos azules Porque también Una seguidora Me lo pidió Así que aprovecho Todo en uno Para el primer De ojos Para el primer De esto Pues voy a poner De las sombras Voy a poner este Que este venía Con la paleta De selfie ¿Os acordáis? Que os hice un vídeo En el Instagram TV Este fin de semana Y Está aquí así Que es como Con brilli brilli ¿Lo veis? O sea que si tú esto Es que no sé Que primer es este Te lo pones así Y te haces una Y te haces una Y te haces la Y te haces la calle Yo creo que Con el brilli brilli Que tiene ya va bien Pero bueno Así que lo usamos Que es muy chiquinino De esto tampoco Bueno Básicamente Que creo que Tampoco hay mucho Porque No sé Bueno Aunque yo pongo El corrector Pero siempre Que queréis Que la pasen No se hagan Los pliegues Y todo esto Pues Lo ponéis Ay no sale mucho Me gusta a mi más Así que Bueno Me gusta más Me gusta que me caiga más Y lo tengo aquí Porque como muy chiquinino Muy chiquinino Pues mira Lo gasto Y fueras Vamos a empezar De hecho voy a utilizar Esta brocha ¿Vale? Entonces En esto de Youtube Decían que Te tenías que poner Voy a empezar Por el más clarito Y el más oscuro Porque voy a utilizar La misma brocha ¿Vale? Entonces Me voy a poner Los tonos azules que hay Pero al principio Me voy a poner este Que es como doradito Iluminación Tú te lo pones Aquí Así Así Espera Voy a coger un poquito Esto porque Como yo estoy acostumbrado A hacerlo con la mano Vamos a ver Entonces Te pones el clarito Aquí delante ¿Vale? Después Me voy a poner Este De aquí azulito Con el dedo Pigmenta más Segurísimo Luego voy a poner Este azul más oscuito Más del medio Este dedo más Y es que lo puedes hacer Con el dedo Pero claro Con el dedo Es que mi dedo es muy grande Y ahora voy a coger El último azul Bueno pues ahora dicen Ahora dicen Vamos a ver Esperad Que es que lo voy a hacer De otra manera Porque a mí me falta aquí Chicha No tengo las brochas Ahora más finitas Como están todas mezcladas Esperad Voy a coger esta Que está limpia Voy a volverme a dar De este ¿Vale? Tal que así De este Me voy a dar un poquito Con el dedo aquí El azul Y ya estaría Vale Pues ahora Si tú coges una brocha De difuminar Tal que así Ahora dicen Que tú coges Y haces así Y difuminas Vamos a ver Esperad un segundo Y se queda bien hecho Lo bien hecho me parece O no lo sé Y se ha cogido unos colores Hay gente que lo hace Con los varones Pero Voy a difumir Bien los cortes Bueno Ahí se ve Que lo más azul Está al final Sí Pero Os gusta O no Este tipo de cosas A mí me gusta Mirad cómo queda Tal que así Y ahora vamos a hacerlo Pues como lo hacemos siempre Va a ser un vídeo Un poco más largo Ya lo siento chicas Pero bueno Quería probarlo con vosotros Así es la verdad Quiero hacerlo como yo Lo hago siempre ¿Vale? A ver si se queda igual Evidentemente no creo Que se quede igual Porque no la es más con brocha Y aquí es más con el dedo Que a mí me gusta más Yo es que si no No sé ¿Vale? Ahora con otro Cojo el del medio Es verdad que el primer Se queda como un poquito pegajoso Tampoco te os quedáis Que es que es Maravilla pura Y aquí El azulito claro Porque luego no me da tiempo No me da tiempo No me queda espacio Claro No es lo mismo ¿A que no es lo mismo? Hay trucos Y trucos Bueno Me voy a acabar De hacer esto Cojo marroncito Voy a poner aquí abajo Este pincel me ha gustado muchísimo Me gusta Voy a tener que renovarlos Que tengo unos pinceles Pues yo os digo Que el último que me cogí Yo creo que fueron estos Del Lidl Y no había pandemia Así que no había pandemia Bueno más o menos Vale se me ha ido un poco azul Porque El pincel tiene azul Pero no me ha gustado Pues también queda bien A mí A mí A mí personalmente Me gusta más este ojo Que este Pero bueno Vamos a probar El eyeliner De todas maneras En Instagram Y todo esto Y aquí si queréis Algo más Con este Con esta paleta Me lo ponéis Si queréis los comentarios Con Mariki Quiero más Más maquillaje Con esta paleta El eyeliner Vamos a ver Hay varias formas De hacer un eyeliner En lo que la gente De TikTok Que dicen que se lleva de moda Uno es Ponerte un trozo De este Uy De estropajo No De espadrapo Así tal que por aquí Así Y llega hasta aquí Y luego otro cachito Por aquí arriba Para rellenar eso Y digo yo Madre mía Que derroche De espadrapo De celo De lo que sea Y luego para quitártelo Y luego no sé Yo creo que tardas menos En hacer eso Otra gente Con unas tijeras De punta de fina De las uñas Lo que hace Es que hace Tal que así Bueno entenderme Tal que así Y se lo colorea Por el centro Se pinta lo del centro Que quede Y se hace el rabito Eso es muy arriesgado también Porque vaya a ser Que se te va a dar la mano Y te quede sin un ojo ¿Me entendéis o no? Creo que Para hacerse un eyeliner Es mucho más sencillo Que andar jugando Con historias peligrosas Pero bueno Os lo cuento Por si no lo sabíais Yo es que En fin Y la siguiente manera Que también creo que es peligrosa Pero es mucho menos peligrosa Es coger un folio Coger una esquinita De un folio Tal que así Yo no voy a hacer esto O sea Lo voy a hacer ahora con vosotros Para probarlo Pero yo para hacerme el eyeliner Y a ustedes igual os digo Si queréis hacer el eyeliner Coger el lapicerico No andéis con chumidas de estas Vamos a ver Oye que si queréis probarlo Estáis en todo vuestro derecho Como estoy probando yo Cojo este mismamente El del Mercadona Venga Y consiste en Pintar este cacho de aquí Este esquinita de aquí Venga a ver si no me salgo Vale Que no es muy difícil Pero a ver si no me salgo Porque al final ya veo Lo que va a salir Pues lo pintáis bien así El cantito este del folio Hombre Yo he pintado todo Pero que todo lo voy a hacer Y ahora Te dice esto Que si tú lo coges así Y lo marcas Pues que se te queda Y ahora te dices para acá Y lo marcas aquí Y se te queda Uh Pues va a salir uno para cuenca Y otro para abajo O sea que total Bueno Pues sería A ver Bueno ¿Funciona? Pues Te marca Te marca el rabillo Por ejemplo aquí ya Me lo he marcado mal Entonces Es muy fácil Sería Seguir la línea De vuestras pestañas de abajo Y hacer una línea para arriba A ver como arreglo yo esto ahora Madre mía Menos mal que la Amy Winehouse Me gustaba Como artista Era un crack O una crack Madre mía Me lo voy a dejar así Porque así es como me ha salido Malamente Pues malamente Las cosas cuando se prueban ¿Cómo salen? Pues una medida también mal Y tampoco vamos a tacharlo Y que se haga todo siempre bien ¿Sabéis? Los lapiceros llevan goma arriba Por algo ¿no? Porque perfectos todos no somos Y ahora este Que va a ser de mejor Pues nada Cogería A ver si me veis Cogería desde aquí No de la esquina Sigo desde aquí Y bajaría Ahí Esto lo rellenaría así un poco más Y esto aquí Y ahora aquí Aquí Y aquí ya para marcar esto Pues nada Poso un poquito esto Y ya está No me gusta este corte Así la verdad Vale Ahí No Para que veáis Que muchos de los trucos No son tanto trucos También había uno Con las pinzas estas De pila y chuminada Que no Que vosotros os pongáis Me ha gustado este ojo Las sombras Y si me tengo que quedar Con un rabillo de los dos Me quedo con este Porque este está Lo de mi one house ¿No? Bueno Da igual Estamos probando Que os pongáis Mirad Con esto Este del Mercadona Por ejemplo Es bueno Porque además Tiene la punta rígida No es Uy No es flexible Y si no Con un rotulador Da igual la marca ¿Veis? Finito Finito El que me compré yo De un euro O de un euro 99 También funciona En la marca MOA También funciona En la marca Pindak También funciona W7 También funciona 1528 Tenéis En cualquier sitio No hace falta Que sea una marca específica Que la marca Da igual Que es vuestro pulso Vuestra mano Y vuestra constancia La cero en el rabito Nada más Bueno Me voy a poner El lápiz negro Uy Este no Este lo tengo nuevo Espera Que tengo por ahí Uno que está medio gastado Y tengo que gastarle Pues de los que me compré En el Mercadona De esta colección Que costaban un precio Y luego los bajaron Que os lo dije también Por el TikTok Y todo esto Pues ahí voy Gastándolos Ya me queda esto Nada más No se me queda Bueno en el cajón Bueno La línea de agua Para fin Y yo creo que ya no hay más trucos De la almendruca Me falta alguno Porque para las cejas Era lo mismo Se ponen como celo Y tiritas Y cosas de esas Ojo Que maquillaje más Más mal hecho Bueno Este tampoco queda tan mal A la cámara Pero no queda mal Quizá Quizá Porque hay más color Y entonces Aunque el rabillo es grande Pues mira Sabéis o no Venga Hacetamos barco Y como máscara de pestañas Pues me voy a poner La que me pongo últimamente Que es esto de aquí De la última colección Del Mercadona Que me gusta Pero hay veces Que las mezclo Pero es que me faltan las flejas Y ni me acordaba Lo que hago es que Cojo el cepillito Me lo pongo a la red De las pestañas Y mientras que yo Bajo el ojo Esto lo voy rulando ¿Vale? Y me gusta Que se marque más Esta de aquí del final Así Bueno Con la que se me queda Bien bien Es con la de la de Mercadona Y con la de Kiko Eso También os lo digo Y con esta Cuando me doy varias capas Se me queda bien Os voy a decir la verdad ¿Eh? Ahora ya sin Sin cachondeos Yo así me iba a la calle Me falta la ceja Pero así me iba a la calle Así También A lo mejor arreglaría Un poquito más El eyeliner Pero ya estaría Y para las cejas Bueno Pues hoy me voy a poner Este De W7 Es un gel transparente Bueno Que no me podría poner este Me tendría que poner Este de Mercadona Que tiene un poquito de color Aunque el que más me gusta Es el del Lidl Este que tiene un poquito de color Entonces hago así Y tampoco me voy a maquillar La ceja Mucho más Hay veces que pasaría A la calle Y me pongo esto Qué chimpón ¿Eh? Qué chimpón Septiembre es un nuevo comienzo Yo creo que la gente Que hace más propuestas Proposiciones En septiembre Que en enero Macho De estudiar cursos De... No sé Empezar con una prueba rutina Bueno Pues ya quedaría Tampoco yo quiero mucho más Pues lo que quiero es probar El otro Pues así queda El maquillaje Os llevo al pasillo Con cual os quedáis Venga Decidme Con este O con este Es que al final Los dos tienen su cosa ¿Vale? Pero el método este De... De poner así Los colores Y difuminar A mí A mí No me ha gustado A la gente Esta de TikTok Les queda muy bien Que yo no sé Si hay trampa o cartón ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea ¿Cómo se dice? Ni trampa ni cartón Pues yo creo que hay trampa Y cartón Las dos cosas No sé Pero No queda mal el color Se ha quedado al final Como un gris azulado Pero a mí A mí me gustaba más Este tono ¿Vale? Que se notara algo más En cuanto al rollo De mi One House Al final yo creo que Si me peino Y tal No se notaría tanto Y quedaría hasta incluso bien Pero claro Todo con el pañuelo Es más exagerado O sea Cuando llevo el pañuelo El maquillaje Parte más exagerado Y cuando le pongo la peluca Ya queda como un poquito Más integrado Más normal Pues bueno Así que Y los labios Me tendría que haber puesto Más morado por aquí Y más por aquí Y aquí un poquito Rosita Fucsia Pero bueno De todo se aprende Así que nada Os deseo Os dejo al final Con los saludos Ya sabéis que Para saludaros Tenéis que poner Mariquita y corazón azul Que os suscribáis a mi canal Me dais un like Si os ha gustado el vídeo Y me apoyáis Y nada Que al final Os dejo con los saludillos Y que Y os mando un beso Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Os mando mucha energía Estamos al lunes Hay que empezar Con la actitud positiva A mí septiembre No me gusta A mí me gusta el verano Ya lo sabéis bien Pero No depende de mí Que estemos siempre en verano A lo mejor voy a tener Que vivir a Canarias Pues a lo mejor Pues a lo mejor Nunca se sabe en esta vida Aunque yo siempre tiro Para Málaga Al final a lo mejor Mira no sé Un sitio que haga siempre bien La playita Y todo esto Que me gusta Sería guay Bueno En ello estamos Que nada Que os mando un beso muy fuerte Que tengáis una buena semana Que poned la actitud Que aunque muchas veces No nos apetezca O no nos encontremos bien Vamos a engañar a la cabeza A la mente Y vamos a ir para adelante Que luego si queréis Os hablo del efecto Placebo Y el efecto Nocebo Es lo contrario Al placebo Bueno Lo voy a contar Rápidamente El efecto placebo Es cuando el médico Te da una pastilla Y te dice Con esto te lo tomas Y te vas a curar Y te curas Porque sabes que tal Aunque sea azúcar Aunque sea una cápsula de agua ¿Me entendéis o no? Y el efecto nocebo Es el contrario El que tú crees Que te va a pasar algo Te va a pasar algo Te va a pasar algo Y te pasa ¿Sabes? Es como Esta pastilla no me va a hacer efecto Esta pastilla no me va a hacer efecto Esto no me va a hacer efecto Pues eso Así que Ahí lo dejo Para que veáis lo poderosa Que es aquí mi amiga En fin Algunos de esos señales De mis libros de psicología Vais a flipar De biología ¡Uh! De biología En fin Un besazo muy grande Que tengáis una buena semana ¡Chao, chicas!